La diputada Monserrat Alicia Arcos Velásquez denuncia al dirigente nacional Alejandro Moreno, mejor convención, Alititito Moreno y al secretario de Finanzas del PRI, Hugo Eduardo Gutiérrez Arroyo, por cometer violencia política de género en su contra. Asegura que el líder priista intentó hacer la parte de los moches y actos de corrupción. Veamos. Me presenté ante la autoridad electoral, ante el Instituto Nacional Electoral, una denuncia por violencia política de género contra el presidente del Partido Revolucionario Institucional, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, y contra el secretario de Finanzas, Hugo Eduardo Gutiérrez Arroyo, y quienes resulten responsables. Entonces, argumento en mis exposiciones, un hecho que va más allá de la violencia política de género, y que inició como un asunto de explotación, y por qué no decirlo, de moches y corrupción, del cual me quisieron hacer parte, y yo me negué. Es el motivo por el cual, a partir de esa fecha, he vivido una serie de situaciones que lamento mucho, que no pensé jamás tener que vivir. Tengo 20 años de militancia en el partido, jamás he traicionado, nunca he dejado de trabajar por los ideales de nuestro partido. Pues sí, ahí, este, pues, digo, ha trabajado mucho en el PRI, la diputada, pero, pues, se ve que no conocía las mañas, o, no, nunca, nunca le habían llevado a ese rincón oscuro donde hay que, hay que poner la firma, hay que, hay que avalar las cosas, ¿no? A ver, acá, cómo el tiro de notaría, ¿no? Pero bueno, pero eso es una denuncia importante, porque yo, yo, hasta donde recuerdo, pues, una denuncia pública en contra de Alititito Moreno, lo cual ya es, este, ya sube el nivel del, el debate, digamos así. ¿Sí? ¿Cómo, cómo lo ves, mi querido vampiro? Pues ya, ya subió de tono, como dices tú, esto ya es algo más, más serio. Mira, aquí lo primero es, ¿a alguien le sorprende que se den estas prácticas o que se revelen este tipo de prácticas al interior del PRI con Alito Moreno? Pues no, a nadie le va a sorprender, ¿no? Aquí lo que sorprende es que se da a conocer. Es valioso, se ve que está nerviosa, se ve que está dolida, ella está, ella narra que, pues, la quitan del cargo porque no se presta este tipo de cosas, le cae chapas a su oficina, o sea, una mafia, ¿no? La cuestión es de que hay una parte, al final, en las preguntas, en la que ella, ella dice que, que ella siempre ha dicho que la simulación es el cáncer del partido, y yo digo, ¿y entonces por qué estás ahí? Y luego dice, pero nunca pensé que esa simulación me fuera a alcanzar, o sea, que pues si mientras pase con los demás, pues no hay bronca, pero si ya me toca a mí, pues ya está triste la cosa, ¿no? De cualquier forma, es muy valioso lo que está mostrando la diputada, y esto va a ser, puede ser una bomba, ¿eh? Mira, porque las demandas o las denuncias por violencia política de género, ustedes bien saben que te pueden incluir en una lista donde ya no puedes acceder a tener un cargo de popular. Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla esta, pues es algo bastante, bastante fuerte, ¿no? Lo que narra ahí. Sí, pues en una de esas, ya no lo dejan ser, ya no lo dejan ser alito senador, ya no, ya no tendría fuera, lo cual lo pondría cercano al largo brazo de la ley, porque pues debe, de que debe varias, debe varias, desde que cantaba aquello de que un kilo de McLaren no es McLaren, ¿Cómo ves este asunto, Ramiro? No, pues este, este cuate, yo lo apodé, mi querido Jairo, como el samurái del Botox, este, pues obviamente tiene un servicio, un servicio express de packs, ¿no? O sea, manda tu pack y este, vamos a ver que, qué tan lejos te podemos acomodar, ¿no? Dependiendo de la calidad del pack, es la calidad del puesto que te vamos a dar. Oye, la diputada, pues, a ver, pretender no ver lo que sucede en su partido, pues obviamente es hacerse tonto solo, ya saben cómo se maneja. Y los periodistas saben, los, los, los viejos ya andan, este, los viejos periodistas, los de la vieja escuela, los, los que manejaban negocitos por cien mil millones de pesos, revendiendo medicinas, pues ya saben, ¿no? Ya tienen resuelto el asunto. Y ahí estamos, o sea, estamos, estamos viendo, este, el, hola, soy ficha roja, hola, yo soy la ficha azul, ¿no? La ficha azul es Alito y el, el otro cuate, Marco, y sus, y sus seis notarías. Y ahí está la ficha amarilla, mira, la ficha amarilla, pues es. Pobrecito, pobrecito, ya, nadie lo pela, o sea, ya no lo mandan ni por las caguamas, fío. Pobrecito Zambranito. Y el otro cuate, voy a publicar todos mis acuerdos, este, en Twitter, para que vean que somos bien derechos. Y no, es que además, yo no le invito a, ni, 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 ni una notaría, ni una triste notaría le ofrece. Quería seis, y no me dieron ninguna, no me dieron los organismos autónomos, ¿qué les pasa? Nada. Es un desgraciado, Alito, me chamaqueaste por décima vez en diez días, cabrón. Te pasa. Muy mal. De verdad, qué manera de peluciarlo, ¿no? No veo una peluciada de esas dimensiones. Desde que, así que, qué, qué manera de perderse. Pero bueno, hay personajes que también son favoritos de todos nosotros. Los, lo, quién, quién no adora a la Raki, quién no adora la típica, el TV, los paleros de la Raki, ese gran conjunto musical. Bien, bien.